Adiós mi amor, debajo de este cielo rosa y yo fui a la derecha y tu fuiste a la izquierda Te amo y yo nunca me voy a olvidar de ti antes de expresarte mi amor Mi corazón no puede decirlo, una lluvia de pétalos de rosa nos frenan Son como una suave melodía, deberás todo ocultar con un profundo y claro color rosa Te amo, te amo y por siempre te amo, te amo Te amo